Noticias esta noche de miércoles, el sobrepeso en el cuerpo de un joven capitalino llegó a afectar su hígado. Con indicaciones para su cuidado es que el hospital Roosevelt decidió darle de alta. El simengarejo presenció como este hombre que llamó la atención del país por sus casi 600 libras de peso, salió hoy del centro de atención hospitalaria. A las cuatro y media de la tarde los médicos del hospital Roosevelt vieron ingreso al paciente Juan Carlos Castellanos Ruiz de 29 años, quien ingresó inconsciente el mes pasado con problemas intestinales y hepáticos por su peso de 590 libras. Hoy el paciente salió con cerca de 40 libras menos, pues el hospital carece de una báscula para saber su peso exacto. Castellanos regresa a su casa con buen humor y con metas trazadas. ¿Qué trajo en el hospital? Muy bueno, muy muy bueno. La verdad es que cuando me me boté de agua lo voy a contestar mejor. ¿Dónde estás? Pues yo la metí. Ráganmelo. Me siento bien, estoy bien de salud. En el hospital hay muy buenos doctores, hay muy buenos enfermeros y pues gracias a Dios y a toda la gente que me quiere, a mis amigos que no dejaron de estar conmigo nunca, pues estoy bastante bien. ¿Aquí saludos una meta que usted tenga, que usted sea agradable? Pues mira, ahorita mismo quiero terminar de bajar de peso para estar bien. Dele, 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 dele. Y vamos a ver qué más surge, ¿verdad? Una, dos, tres, vamos, vamos. Ok, la silla. Quitemos la silla por vos. Dame la mano acá. Levantala, ahí déjalo. Déjalo vivo, después. Es un milagro que él vaya vivo, ¿verdad? Porque cuando vino venía muy mal. Entonces le estamos dando gracias a Dios que vaya para la casa, con pena porque no se puede movilizar, entonces es un poco difícil para nosotros saber cómo lo vamos a cuidar, pero primero Dios, vamos a salir adelante. Él ya estaba en un tratamiento que él mismo se había impuesto para bajar de peso, ya estaba bajando de peso, hacía una rutina de ejercicios, ya había dejado las gaseosas que eran uno de sus vicios. Entonces, pues a continuar, aquí le dieron una dieta a las nutricionistas. Con el grado de obesidad que tiene Juan Pablo, pues sí es indicativo una cirugía bariátrica. Sin embargo, la cirugía bariátrica no es algo que se hace de la noche a la mañana, lleva un proceso, el paciente debe tener apoyo psicológico inicialmente, una evaluación médica especializada para la cirugía bariátrica e ir bajando un poquito más de peso, ¿verdad? O sea, el hecho de que tenga un exceso de peso no quiere decir que ya solo con la cirugía pues esto vaya a ser de por sí el detonante de la reducción de peso. Sí se le va a dar la consejería, ¿verdad? Para que lo pueda llevar a cabo. El pasado 20 de junio, en la noche, Castellanos fue trasladado en grúa desde su casa al hospital Roosevelt. Ingresó inconsciente con deshidratación por diarrea. Y en esta ambulancia se retira Juan Pablo Castellanos a su hogar. Y como dijo la hermana, esperando su pronta recuperación y por supuesto continuar su dieta al pie de la letra. Por una Guatemala en paz, es Lima El Garejo. Bueno, sobre temas de salud, la época lluviosa está aumentando los indicadores de enfermedades respiratorias. Esto reportan las autoridades de salud de esta capital. Las enfermedades de la época afectan directamente al sistema respiratorio. Por eso es que deben de prestar atención todos los guatemaltecos para evitar que les den estas enfermedades. Tenemos un incremento del 35% tanto en el área de adultos como de la pediatría. Por lo que nuestras recomendaciones es que las personas cuando tienen una enfermedad respiratoria visiten un centro de atención primario y así también que puedan lavarse las manos para evitar la propagación de estas enfermedades. En el caso del 2012 tenemos neumonías 1.173, en el caso de influenza 137 y de rotavirus 1.299 casos. También el síndrome de arreico agudo es una de las enfermedades propias de la época, por lo que en el 2013 tenemos 2.507 y en el 2012 2.937 casos. Por una Guatemala en paz, es Lima El Garejo. En otro tema, parte de una vivienda se vino abajo en la zona de 18 capitalina debido a un hundimiento provocado por las lluvias. Asit Blanc nos cuenta que el sitio llevaba 14 años de haber sido declarado inhabitable. Tres vehículos soterrados y una vivienda doñada es lo que ocasionó el hundimiento que se registró esta mañana en la colonia Alameda 4 de la zona 18. El propietario, Israel Brand, indicó que de los 21 años que lleva viviendo en el lugar es la primera vez que le sucede. Agradeció que sus hijos y él no se encontraban dentro de la vivienda durante el momento de los hechos. No hizo mucho ruido porque como fue hundimiento, en cambio cuando es derrumbe sí, digamos, hace bastante ruido. ¿Y dónde se encontraba usted? Aquí afuera andaba yo caminando como ya había amanecido, ¿sí ves? Andaba caminando aquí afuera. Es lo que me dijeron para que buscara un albergue, ¿sí ves? Pero me imagino que los albergues tienen que estar con bastantes personas ahí en algún salón. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres declaró en el año 1999 ese lugar como inhabitable, por lo que los vecinos decidieron a partir de ese momento convertirlo en un parqueo para vehículos. Estamos habilitando ahorita a través de una vivienda la salida para los vehículos que hay acá, son 49 vehículos. Hay que indicar que según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en el 99 declaró esta zona inhabitable y fueron trasladadas las personas que vivían aquí antes. Después los vecinos lo utilizaron como parqueo, siguieron agrandándose el relleno que iban haciendo y la cuenca hoy reclama su espacio. Se espera que el geólogo realice un estudio del suelo y entregue las recomendaciones a los vecinos que habitan en el sector para tomar precauciones ante futuros desastres naturales. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Marvin Pérez. Hacemos el último corte comercial, pero volveremos con un enlace con nuestra compañera Verónica Orantes desde la Torre de Tribunales. Ella tiene importante información, usted la conocerá por Noticiero Guatevisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!